Hola amigos, bienvenidos a este capítulo de Minecraft aquí en Wimper Games Recuerden suscribirse a nuestro canal, gracias por estar aquí Y vamos a comenzar este capítulo para mostrarles lo que he hecho de mi casa O lo que llamamos casa al principio, que no es realmente una casa sino era un hueco Era un sitio donde nos quedamos, pasamos la noche Hemos ampliado un poco más el terreno, aquí lo pueden ver, hemos buscado algo de madera Incluso tenemos ya acomodado un doble baúl y hicimos la cama para poder amanecer rápido Pero en uno de esos viajes que hicimos para buscar minerales, porque ya conseguimos algo de carbón ¿Verdad? Por allá por abajo Llegamos y conseguimos a este personaje visitándonos Y ¡Vualá! Tenemos nuestra primera mascota Se llama... A ver, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Lo vamos a poner Serafín, se llama Serafín Hola Serafín A Serafín lo atrapamos aquí con esta maderita por acá Y lo atrapamos con aquella allá Así que Serafín no se puede ir, Serafín cuida la casa, ya venimos Vamos a ir en este capítulo Porque quiero ponerle ventanas Es decir, hacer vidrio, ya le vamos a mostrar cómo se hace el vidrio Quiero ir a aquella aldea que ustedes ven allá Allá hay arena alrededor ¿Verdad? Y esa arena que vemos allí Quiero extraer algunas Vamos a visitar también a los granjeros que están allá A los aldeanos Traernos algo de alimentos, traernos los cofres que están allá Y traerlo para acá para poder hacer ya el ventanal El ventanal porque quiero toda esta pared de vidrio Toda esta de vidrio para que nuestra planta baja esté iluminada Al igual que esta planta que está acá Acá en las esquinas, ¿sí? Yo creo que no caería mal ponerle así bien de madera Hacer una base de madera aquí en las esquinas Pero en lo que es la parte de atrás del ventanal Si quiero hacerla En la parte de adelante, perdón, del ventanal de esta parte de acá La quiero hacer de vidrio Así que vámonos ya hacia allá Como les dije, estuve un rato Por tierra Haciendo, bajo tierra, perdón Buscando algún tipo de mineral Conseguimos carbón Uy, eso dolió Conseguimos carbón Nos agarró un creeper Casi nos mata el creeper No, nos mató Vamos a cambiar acá por una pala Porque seguramente Perdón Por un hacha Porque seguramente vamos a conseguir muchísimo Mucha gramita En el camino para picar Les comentaba que entonces estuvimos Allá abajo Y conseguimos algunas cosas Conseguimos hasta pólvora Una pizca de pólvora Pero aquí Si he querido ir con junto a ustedes En esta serie Ya estamos Que por cierto, estamos finalizando Ya les comenté Que el gran objetivo De este mundo De Wimper World Será hacer la Torre Wimper Y ustedes van a estar acá con nosotros Ya les he dicho Que si quieren interactuar Estar en un capítulo De verdad Pueden dejar su comentario Abajo aquí en el video Darle me gusta Darle suscribirse Por supuesto Y Gustosamente Podemos conectarnos Para que compartan con nosotros Y estén en una serie Yo sé que hay un distinto animal Prehistórico Que tenemos por dentro De matar a los animales Pero es necesario Aquí es necesario Aunque parece que El prehistórico soy yo Porque se fue Y nos dejó El polvo La vaquita Se nos perdió Bueno Vamos a seguir avanzando A nuestra meca Aquí está otra Hola vaquita Si Calladito 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 Muere 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 Se nos va Se nos va Recuerden que con las espadas Ustedes pueden Más fácil Pero lamentablemente vaquita Es la ley de la vida Aquí está Mira ya estamos llegando Ya esto es arena Arena que podemos utilizar Para fundirla En el horno Y crear vidrio Vidrio para Lingotes de cristal Para poder utilizarlo En La fabricación De la Ventana Que queremos hacer Para la casa Si Pero la idea también es Por supuesto De esta arena Vamos a ver a lo lejos Como se ve nuestra casa Allá está La casa voladora La idea también era Poder Llegar hasta la aldea Mostrarle la aldea Primera vez que visitamos la aldea Ya pueden ver que hay cosecha Algunos de los aldeanos Hacen muy bien su trabajo Mientras más nosotros avanzamos Llegándonos algo de arena Arena que se va a convertir en vidrio Para ello Ya conseguimos algún Por aquí Abrió la puerta uno Buenas Buenas Aquí están Miren los Los aldeanos Hola ¿Cómo están? Ellos hacen ese sentido Que ustedes Escuchan Y bien Vamos a llevarnos A los aldeanos Es explicarles Que no somos ladrones Pero nos queremos Llevar Todas sus Y ellos hacen A Si no nos podemos llevar Todas sus Y no nos necesitamos Si ustedes tienen alguna Idea Para hacer Algo Que puedan Juntos Que se quieran Inmitar En este mundo No lo podemos hacer No tienen ningún problema Y por supuesto Que tienen tips Yo atrapezo a perro No sé si es un perro Un lobo Realmente No sé realmente Cómo domesticarlo Cómo hacer El acaso Lo cierto es que yo lo tapé Si te doy Tranquilo Y He leído Que hay que Darlo Pues No sé si es Un lobo Un perro O un lobo Y Abajo En sus comentarios Ustedes pueden Agregar Lo que gusten Y Hacemos crecer Wimper World Juntos De hecho Les permitiría Si se suscriben Al canal Tener también Suscríbeteos Acá Y Poder Construir Hasta su casa Nosotros Siempre Estamos conectados Y podemos Disculpe Ya yo le agarre Todas las Granitas Las ganahorias Pero también Quiero ver Si tiene ¡Eh! Me está pegando Este me pegó Este me pegó Tú me pegaste Mira Tiene También Esmeralda Por 12 libros Bueno Me quedé atrapado allí Esta aldea Es realmente pequeña He visitado Otras aldeas Que son más grandes Estas para ir al mirador Es realmente pequeña No debe ser La aldea principal Debe haber Otra aldea Es sumamente pequeña De hecho No hay El famoso cofre Cofre, perdón Ah, es que aquí están Las casas Aquí están las más grandes Aquí están las más grandes Tiene que haber un cofre Porque siempre Permiso Vengo a robarle Permiso No caigamos en polémica Deme permiso Ok No me da permiso Ya ven como se lamenta Y como se dice Como dicen No Ah, bueno Ya se quitó ¿Sí? Mira Señor Lamentablemente Los libros Me los voy a llevar Lamentablemente Miren como caen los libros De la estantería Ellos están molestos Por ello Pero estos libros Realmente Los necesitamos Así que Lamentablemente Señor Ustedes ya debieron Haberse leído Porque aquí viven Muy aburridos Y debieron Ya haberse leído Todos estos libros Y yo no Yo no he leído Ningún libro Así que Quédense tranquilitos Vamos a ver Aquí tenemos Ellos están como que Vigilándonos A ver que nos llevamos Y que no nos llevamos Tranquilo que me llevo Vamos a seguir Con el cofre Porque no lo consigo Esta vez Esto como que Fueron más inteligentes Y lo escondieron Muy muy bien Porque no conseguimos El El cofre Mira Vamos a tirarnos acá No nos morimos No Puedo Pero si no lo estimamos No lo estimamos Aquí debe estar el cofre No hemos entrado en esta Aquí si debe estar el cofre Vamos a ver A ver Perdón Vamos a ver Aquí Aquí hay más libros Y Nada No está el cofre De verdad Alguien como que vino Antes que yo Y Tomó los Los cofres La verdad que Estos pocos De libros Vamos a llevárnoslos Después ustedes nos dirán Que más podemos hacer Con los libros Pero De verdad que Se ve interesante Tener Estos libros Y Recolectarlos ¿No? En este Cuarto capítulo De Dice Los capítulos Recuerden que también Tenemos otras series Nebralon Se está poniendo Cada una buena Confieso que Comenzamos Muy tímidamente Nebralon Pero Pero Ya ha estado Tomando fuerza Las aventuras De Nina Se llaman Nina Se llaman realmente Nuno Pero nosotros Le pusimos Nina Y aquí está Los malos De Minecraft Por lo menos Lo que no nos gusta A nosotros Ya cayó el sol Se nos hizo Se nos hizo de noche Fuera de casa Lejos de casa De hecho Ya hemos recogido Algunas cosas Lamentablemente Tendremos que pasar La noche Aquí Ya ellos Se van a esconder Porque ya saben Que vienen los monstruos Y por eso Ellos están corriendo Espero que no sean malos Conmigo Y les enteren uno A ver Y Aquí está Y yo se da la puerta Vamos a subir Para que Grabemos la despedida De este capítulo Al regreso Seguro en el próximo capítulo Ustedes ya van a ver Los ventanales ¿No? Ya hechos Ya visitamos La granjita Allá ven A lo lejos Allá se ve Nuestra casa Muy lejos No No conviene Cruzar ahorita El bosque Para llegar a ella Porque se fue Nuestro amigo Número uno Que es el sol Y llegó nuestra enemiga Número uno Que es la luna Y con ella Todos los enemigos Que ustedes pueden ver allá Así que Muy agradecido Por haber estado Con nosotros En este Cuarto capítulo Ya van cuatro capítulos De esta serie de Minecraft Que se la prometí Ahora se la estamos cumpliendo Recuerden Suscribirse al canal Recomendarlo Dale me gusta Si me gusta Allí abajo Allí Ustedes pueden Darle me gusta A nuestro canal Suscribirse Y Recomendarlo Por supuesto Recuerden Que pueden participar Junto a mí A Wimper Aquí en cualquier momento Para grabar Una aventura de nosotros En este canal Que también es de ustedes Chau 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 chau